Y con el fondo del árbol de Giño Cuago Este Giño Cuago es famoso Se conocen todos los caminos de Nicaragua Un árbol generoso Y vive ese cicatrizado Hay una canción que Carlos Mejía Godoy lo menciona Chinto Giño Cuago Bueno, con este fondo del árbol Giño Cuago he venido a la comunidad de San Francisco Aquí vive Pedro Quirós Pedro Quirós, Sevilla ¿Qué tal hermano? Bien, bien, tranquilo ¿Estuviste enfermito? Sí, estuve un poco, unos cuantos días He hospitalizado un derrame cerebral fuerte que me dio que perdí hasta el habla La memoria, la identidad en otras palabras Pero ya he recuperado bastante lo que es el lenguaje verbal Que digamos que es el elemento fundamental para hablar de identidad cultural Gracias a Dios está bien porque no es así nomás recuperarse de un derrame cerebral Así dicen los médicos Son pocos realmente los que han logrado recuperarse con poco tiempo Para ellos fue digamos sorprendente de que yo haya hablado y que me haya quedado hablando bien coherente Sin ninguna alteración digamos en la voz Como un primo mío que ya murió Murió hace una semana creo que lo enterramos en Riva Queremos hablar sobre tu obra Aquí en Así es Nicaragua yo le doy seguimiento a algunos artistas Otros más que otros En este caso a vos hasta ahora Pero siempre he seguido tu carrera ¿Vos te has dedicado más al cuento y al teatro? Son las dos cosas que yo más he manejado Por un lado por mi misma condición de descendencia campesina por ejemplo Que los primeros elementos culturales que uno bebe están en el campo Yo porque ahí nací Y entonces me he dedicado Yo nací en Cantimplores Y me he dedicado bastante desde Chavalo a la narración Aprendí de un gran narrador empírico Como era un vaquero de mi abuela De la finca Bella Vista donde mi abuela Que nos narraba cuentos todas las tardes Y eran inventados por él Y él hacía el gesto por ejemplo Agarrar un arma, todos esos movimientos él te los hacía Y era increíble porque estamos hablando de 1960 y pico Estaba Chavalo yo pues con ese señor Que hace bastante tiempo Y todos los chavaleros nos reuníamos ahí Porque en la finca vivíamos 16 chavalos 16 nietos de mi abuela Yo recuerdo que a nosotros nos dio el primer taller de narración Nos lo dio Francisco Garzón Césped Es un cubano En el 80 79 hubo 80 Finales del 79 después del triunfo de la revolución Ya estábamos en Matagalpa tratando de fundar el historialero Fue el primer consejo que nos dio Que me dio a mí en este menos particular Este garzón Era que me dedicara a narrar cuentos pues Era joven yo hasta en esa época Y tenía mi riqueza pues Verbal, tonal, giro, campeón Todo ese tipo de cosas yo lo manejaba Y fue rico pues Para él interesante Porque él se dedicaba a capacitar y a contar ¿Qué diferencia encuentras entre el teatro popular Y el teatro, digamos, formal? El teatro profesional Yo no sé si puede haber una diferencia entre teatro popular Y teatro de sala, digámoslo así Porque son dos formas de teatro diferentes Casualmente el popular recoge, digamos, aquellos elementos de la cultura popular Que están, digamos, en el lenguaje y en todo tipo de expresiones ¿Ves? Impresiones que pueden ser verbales Y no verbales En el gesto está todo eso Y en la raíz lo popular En la raíz Cada vez, digamos, que responda, digamos, a los intereses populares Esos elementos identitarios Que están, digamos, en muchas manifestaciones Te los recoge, digamos, y también en el lenguaje Y en el sentido Y en el pensar Las ideas Está todo eso Y otro tipo de teatro Que también expresan elementos de identidad Porque no podemos decir, por ejemplo Que una obra, por muy selecto que sea su lenguaje Pues la obra de Arillo, por ejemplo No se puede hablar que este fuera de identidad Simplemente porque responde a otro tipo de temáticas Que están fuera de lo nacional Si vos querés Pues algunas O la mayoría están fuera de lo nacional Porque estamos hablando de reyes De cosas así Y aquí no, pues Y de teatro a veces que son un poquito inverosímiles Por ejemplo, el teatro que yo he conocido Con la Comedia Nacional Con la Sinfonía Burguesa Es un teatro inverosímil para mí Esa es una de las obras más interesantes Que tiene, digamos La teatralogía nacional La historia del teatro nicaragüense Rompe con todo tipo de lenguaje Y sin dejar, digamos De incidir en la realidad nacional En la cuestión, digamos Burguesa, digamos Que aparece ahí Que está vigente, digamos Ese elemento De burgués Porque es parte, digamos De las producciones Del movimiento de vanguardia ¿Me entiendes? El movimiento de vanguardia produjo textos Como la Sinfonía Burguesa La Novia de Tola Que es un tanto regionalista Porque se ubica en Tola nada más Aparentemente Ahí pasó el acontecimiento Pues el suceso puede ser Puede ser, digamos En cualquier lado Se pudo haber dado ¿Ves? Pero el lenguaje El lenguaje Es muy diferente A la Sinfonía Burguesa El lenguaje verbal El lenguaje verbal Es eminentemente popular Encontrar, digamos Bastante elementos Del castellano antiguo En el lenguaje verbal Es bien rico Y se da en un contexto De la festividad De la fiesta de toros Que es un elemento identitario De la nicaraguanidad También ¿Ves? Entonces La Sinfonía Burguesa Me parece que es la única obra Que Incluyendo la Incluyendo a las de PAC La Cruz de Ceniza Por los Caminos A los Campesinos De Pablo Antonio Cuadra Una vuelta pregunta por Julia Sí Incluyendo a esas Ella se opone Rompe Con todo ese lenguaje Que ha venido Que ha venido Digamos Proponiendo Que se propuso El movimiento de la hogar De rescatar Pues rompe con todo eso Y aunque sea parte de ella Es la obra más rica Que había encontrado Muchas gracias Pedro Quiroz Voy a dejar a Pedro Quiroz Ahora Con El cuento Que Está en este Su libro Inédito La nariz De Chepi Acuña A Chepi Acuña Que en paz descanse Le gustaban Los acontecimientos Violentos Casi Podría asegurar Que sentía Placer Al pelear A los golpes O a la cutacha Todo era Echarse un trago Y ahí nomás Cogía huevos Y empezaba El altercado No importaba Contra quién Y menos el por qué El asunto Consistía En demostrar Sus muy superiores Facultades Usaba la boca Solo para retar Al contrincante De turno Y con cortesía De hombre difícil De vencer Le pedía Seleccionar El arma del combate Sin incluir Las de juego Esas no estaban Al alcance De su mano A este hombre De templo Un día La suerte No lo contempló Y en desgracia Perdió un tuco De nariz En el pleito Contra uno De escalante Y jamás Y jamás se sintió Y jamás se sintió mal Sabía que hay Placeres que dañan Y el pleito Era uno de ellos Ahora Perder un trozo De nariz No pasa De ser un engaje De su inevitable Rol de luchador Sin causa alguna Y quién sabe Si por esas cosas De la vida Pudiera retoñarle Hasta alcanzar Su longitud Color Y forma original Así que aprovechó Le preguntó Robertón Precisamente Vengo a que me instruya ¿Usted cree que me va a retoñar? Y que soga robos Oído Siete años hace Que perdí la mitad De la milla Y mirá Pro siguió Castillo Con lo que te quede Es suficiente Para respirar No te des ilusiones Que cuando se ve viejo Solo el pelo Y las uñas crecen Concluyó Y bien amigos Hemos hablado con Pedro Quirós Sobre el teatro popular Nicaragüense Hemos ahondado también Sobre su obra Y lo hemos oído Y visto Con un cuento Muchas gracias A Pedro Quirós Nuestro amigo Y espero tenerte En otro programa De Así Nicaragua Con más creaciones ¿Está bien? Nos vamos entonces Y regresamos Dentro de unos instantes Así que no nos cambien Sigan aquí En Así Nicaragua Por Canal 6 Nicaragüense Por gracias a Dios Música Música